Somos Grupo F, empresa de ferrocarriles del Estado, y tenemos un nuevo proyecto para ti, el Tren Alameda Melipilla. Este proyecto nace para dar respuesta al anhelo de la comunidad de contar con una alternativa de transporte público que permita reducir los tiempos de traslado y acceder a un mejor servicio, beneficiando a miles de personas de la zona occidente de la región metropolitana. El tren ofrecerá las siguientes ventajas. Los viajes serán más rápidos, cómodos y seguros. Su frecuencia variará dependiendo de la comuna. Por ejemplo, desde Alameda Mayoco será cada 4 minutos en horas punta y cada 8 minutos el resto del día. Desde Alameda Talagante será cada 12 minutos en horas punta y cada 24 minutos el resto del día. Y desde Alameda Melipilla será cada 24 minutos en horas punta y cada 48 minutos el resto del día. Conectará comunas que hoy no tienen alternativas de transporte público. Trasladando 31 millones de pasajeros al año. Los trenes serán de última generación y alta tecnología. Y sus frecuencias estarán establecidas, por lo que cuando ustedes lleguen a la estación, sabrán la hora exacta en la que llegarán a su destino. Ofreceremos un sistema de transporte de máxima seguridad, tanto para los pasajeros como para su entorno. Para esto, confinaremos toda la extensión de la vía, desarrollando cruces para peatones, automóviles e incluso ganado. Que sean seguros y permitan generar la conectividad necesaria para quienes crucen de un lado a otro, mediante pasos sobre y bajo nivel. El tren es sinónimo de menor congestión y menor contaminación, ayudando a mejorar la calidad del aire de toda la ciudad y desincentivar el uso del automóvil. Un tren reemplaza 8 buses de pasajeros y a 480 automóviles. Lo más importante para nosotros es mejorar la calidad de vida de todas las personas que son usuarias del transporte público, por lo que nuestro tren pasará por 8 comunas de Santiago. Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla. Además, entre Alameda y Ciudad Satélite, estará integrado al Transantiago. Y tendrá 11 estaciones, que esperamos desarrollar de manera participativa, generando identidad local. Existirán dos tipos de estaciones. Estaciones puntos de encuentro, con espacios para la comunidad. Y estaciones paradero, seguras y protegidas del sol y la lluvia. El nuevo tren a Melipilla disminuirá hasta en dos horas diarias los tiempos de traslado de los habitantes y permitirá conexiones intermodales con otros medios, como metro y buses de transporte público y colectivos. En Grupo F, nos comprometeremos con... Entregar la información de manera oportuna y transparente, respondiendo a todas las consultas y dudas que tengan del proyecto. Queremos desarrollar un proyecto que solucione sus necesidades de conectividad en un plazo razonable, comunicándoles los tiempos y costos estipulados para el proyecto. Trabajaremos por desarrollar un servicio de calidad e inclusivo. Respondiendo a las necesidades de todas las personas, considerando espacios para quienes tengan necesidades especiales. Queremos construir lazos firmes y duraderos que nos permitan ser parte de tu comunidad. Estaremos siempre abiertos a recibir sus inquietudes y responder con la verdad. Esa es la única forma que entendemos para hacer posible una relación de confianza de largo plazo y construir vínculos que permanezcan en el tiempo. Grupo F